Es el inicio de las rodadas ciclistas que tuvieron bastante éxito durante el año pasado y bueno, retomamos en este 2020 estas rodadas. Lo que queremos es fomentar el deporte, que las familias tengan un domingo de una sana convivencia, que nosotros lo que hacemos es también salvaguardar la integridad de ellos, que vayan acompañados, nosotros vamos custodiándolos, nosotros probemos hidratación, ponemos el punto. Esta rodada ciclista la vamos a estar realizando una vez por mes. Estas rodadas nos ayudan a que salgamos en familia y bueno, ya con los compañeros salgamos a distancias más largas. Pues sí, es una buena oportunidad el salir con los hijos también a disfrutar de las rodadas, que tengan algo más en que ocuparse y no nada más estar pensando a lo mejor en un juego, estar sentado frente a la televisión. Por lo general yo acostumbro siempre a salir a rodar, ahorita la idea es involucrar a mi hijo, tiene cuatro años, es un momento idóneo para involucrarlo, para empezar a que él conozca actividades deportivas y tenga un desarrollo sano. El ciclismo es un deporte muy padre, muy bonito, hay muchos ciclistas en la región, necesitamos que nos apoyen, necesitamos más eventos como este, pero qué bueno que el municipio está tomando esta iniciativa. Los invitamos a que participen, nosotros venimos de Orizaba, venimos a participar en esta rodada y es un buen momento para convivir con la familia. Córdoba brilla contigo.